La Casa de la Avejona Aquí estamos en la Casa de la Avejona, recordando los viejos tiempos ¿Qué está con tu sobrino? Buenas tardes No pierdes los terrenos de Culiacán Aunque no sea la Gilbertona Hay muchas amistades a quien visitar, no dejar de venir Es lial, es lial, es lial, mi respeto Pero aquí está, mira, está igual, está igual Yo con eso Me pongo un cuadro de la vida No me hace falta, compañero Ahí está, miren ¿Y esta camisa? ¿Esta blusa qué era? Estaba, era la que estaba colgada ahorita que levanté la Yo sé quién era No sé dónde estaba el tesoro No sé dónde dejaría el tesoro No me dejó las coordenadas Ah, sí Sí, Luz Ay, mira qué bueno que hay en la boca Prendelo Pues ese es de Gilberto Ese abanico es de Gilberto, ¿no? Sí, ese estaba desde Tierra Blanca, ¿no? Sí Ahí es donde la van, la viejona Como dice la canción, nomás los recuerdos que eran ¿Qué te he hecho, hermano? Ahí es puro sacudos, ¿no? Va a tener que tirar eso, güey, porque Ahí viene el... ¿Cómo se llama? ¿El mosco ese come, hermano? ¿El mosco ese come, hermano? Está igual, vieja Pues está igual, vieja Está igual, vieja Aquí se pone a ver la tele Aquí vea las noticias Aquí es donde yo agarre el vaporú Y aquí la ve no está la lo que... Aquí está el vaporú, mira Ay, no hombre, yo no agarre el vaporú aquí Ahí está para tomar café Miren, con lechito Ya tiene la leche integrada Con el cofimbre Ya tiene menos que más leche Nomás el cafecich Y a la guiche bien calentich Y un panecich Y nos van los vigichis Porque dicen que esa leche Con su creminchi Ahí está la creminchi arriba Es la mejor que hay Escarchado Y luego te escarcha Escarcha viejo, oye Se le está chorreando Está lleno Puedo de chorreo Así es Estamos recorriendo a la vieja Vamos a regarle Vamos a regar las plantas Está todo marcitado Nos ponemos a hacer Caracha Vamos a regar la mata La mata se la pone allí En la mesa Hermanos, recuerdos Que eran de los que nos Creo que dejó la filetona Está el Che, mami Su sobrina Che, che, ichi Que viene con nosotros Salió el rifle, pa Mira El cuchillón Mira, ahí está un huevo A mí sí Ese huevo ¿Dónde salió? De pichón Un huevo de pichón Así es, mi chema Más los recuerdos Que eran de la vieja ¿Qué le vamos a hacer a la vieja? Cuando venía Me regañaba ¿Qué horas son de venir? Me decían Ay, ay, ay Que se me pegaban La cobija en la oreja Le dije Y la cachete Si, en la oreja En el cachete Con quien hija De la submáquina Estaría, me decían Ahí está la basilica De ella Ahí abajo de la mesa ¿Sabes cuál es la baraja, Chema? Yo no ¿Sabes cuál es la baraja? ¿Que sí se juega la baraja? Sí Pues no Yo creo que no ¿No te enseñó tu tío? No Con el que juega afuera Dominó con el huicho Al ajedrez No, el ajedrez no Dominó Dominó Al ajedrez Juega mucho El huicho No, sí El ajedrez Menos Sí, va a la cantina A jugar Sí Al ajedrez No me acuerdo A esta hora Ya estaba jugando Si el huicho Se la pasó bien Sí El huicho no 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 Luego cuando llegaba Los primeros años Había béisbol Nos íbamos a ver Los tomateros Y luego tú venías también A verlos en diciembre Cada diciembre Aquí estaba en navidad Y en el nuevo En diciembre Nos ponemos una borrachera Me acuerdo Desde 96, 97 Vine una vez mínimo Cada año Hasta el 2012, 2013 Que dejé de venir Aquí a Culiacán Y arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cerramos Vamos para arriba A ver Que No sale Arriba Una escoba Una escoba Vamos a ver Vamos a ver A ver Espera Mucho Mucho Es el calor ¿Es el calor? Sí Vamos al calor Vuela húmedo Aquí ¿Veis? ¿Qué? Machín Aquí en la cama Como quedaba El tono Aquí Mira esta cama No, mira Aquí en baño Las toallas Aquí Lo que con mi esposa Traigo toallas Chambú Todo Pues aquí No es nada limpio Aquí está toda su ropa Su ropa El alter El curner Que valían Un mil dólares Sus vestidos piedrudos Que no lo decían Ahí huele a Gilberto Con mochín Huele machín Tomata caliente Aquí huele Tira Chema Ahí va Ahí va Aquí se va hasta aforo No, no puede estar aquí Aquí porque no, ya sabes Los pinches tirotón Del sábado Y te digo Aquí lo pueden ver Voy a ponerla de puerto Exactamente en la contraestima De la senaduría Sí Se para Veo al papá De Lula Salomano Pues aquí abajo Abro la puerta Y si alcanzo Los pinches balazos ¿En dónde? Directito Sobre catedráticos Así Pero no Me dice Lupita Cierra la puerta Vámonos Pero pasó la camineta Tirando balazos No No Si de repente Abro la puerta Y en los balazos Cerquita Como a tres cuadras Entonces me dice Lupita Cierra la puerta Vámonos No yo creo que hoy Te quedaste en mi casa Me dice Lupita Y ese El mismo sábado Me quedé ahí en casa Lupita Le dije No, para acá está bien peligroso Sí Y la abuela tú está Cuando ahí llega Truenos Te sales para acá Y fíjate Para dónde están El domingo Ya me quedé con este Con el abuel El amigo del rumes El domingo ¿De Rulles? Ajá Un amigo del ¿Vive solo? No, sí Vive solo Es un amigo del Rulles Que es un güey Que es motociclista Pertenece a un grupo De bachers Allá está el río Miren Bote tras bote Ahí, mira Ahí fue donde fue La balacera En esos, ¿no? Sí, ahí donde están Ahí donde están Construyendo Es el cuatro río En ese Es Ahí está Cuatro ríos Ahí ¿Sí me entiendes? No, sí Sí No, ahí no es No, cuatro ríos No, ahí es Fórum Allá está En Lucerna Ah, sí Cuatro ríos No Ya se desconfigura El jefe Sí, cuatro ríos No, no, no No, no No, no No, no No, no Miento Ahí es para el fórum Allá está Lucerna Ahí están las torres La catedral Las torres Allá está la catedral Allá está la catedral Que está por Logregón Y ahí no, no No es No es No es La plaza Cuatro ríos No, ahí no es Ahí son las torres Que hay en frente Donde está el cabana En frente del guan Todo eso Allá está Lucerna Allá está el hotel ¿Cómo se llama el hotel ese? El ramada El ramada Ya está Allá está la catedral Allá Ahí está la catedral Ramadas Y allá al fondo Donde está aquellas Aquellas Estas antenas Está la lomita Para aquel lado No, no Para allá Es donde Sí, para aquel lado No, no sé No, no sé La lomita La lomita está por acá Ah, no Sí, para aquel lado Está Logregón 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 para allá No, Logregón está acá Logregón Ahí está la catedral Allá Donde están esas torres Así Está en la Cácer de la lomita Aquí se ve todo Todo culiacán Pariente Aquí está Foro en un brinco Para ir al cine Donde está la catedral Donde está la catedral Donde está la catedral